Gente, vamos a solucionar este ejercicio donde vamos a ir eliminando primero paréntesis, luego corchetes y por último llaves. Entonces empecemos, el menos 9 lo vamos a dejar como está, este signo menos que está por fuera también lo dejamos como está. Vamos a dejar el símbolo de llave aquí indicado, este 5 lo dejamos como está, el menos y respetamos el corchete. Ahora vamos a hacer esta operación, 4 menos 2 nos da 2 positivo, esto lo vamos a multiplicar por menos 2, más y aquí vamos a hacer esta operación, menos 6 menos 9 nos queda menos 15, se suma y el resultado da negativo. Cerramos el corchete y cerramos a su vez la llave. En el paso siguiente vamos a eliminar este paréntesis y este paréntesis y multiplicamos signos, más por menos da menos, 2 por 2, 4, más por menos, menos, me quedaría menos 15. Cerramos nuestro corchete y cerramos llaves. Ahora vamos a hacer la operación que tenemos dentro del corchete, dejando lo otro como está, menos 4 menos 15 se suma y nos da negativo, nos queda menos 19. Cerramos corchete y cerramos llaves. Ahora vamos a eliminar nuestro corchete haciendo ley de signos acá, nos queda menos 9, menos, corchete, 5, menos por menos da más, nos queda 19 y cerramos nuestra llave. 19 más 5 nos da 24, tenemos entonces menos 9, menos, escribimos nuestro 24 en positivo, cerramos llaves y nos va a quedar, por ley de signos para eliminar esta llave vamos a multiplicar menos por más, quedándonos entonces menos 9, menos por más da menos, 24, signos iguales se suma, o sea que nos va a quedar 24 más 9, 33 negativo. Y este sería el resultado final.